Nosotros estamos trabajando y desde la COPROSA, precisamente justamente en el día de ayer, en la hora de la mañana, se reunió la Comisión Técnica de la COPROSA para tocar este tema en dependencia del SENASA, el organismo nacional que tenía la provincia del Chaco su primer caso en la localidad de Santa Silvina. Yo me he comunicado ya con la Intendenta Susana Maggio ahí en la zona para comunicarle el resultado y que todas las medidas que iban a empezar a tomar con el protocolo desde el organismo nacional que es el SENASA. El caballo de la toma de muestra se hace del cadáver del animal, o sea, eso se tomó muestra y se mandó. Es de la zona rural, de la zona de Santa Silvina, o sea, todavía esto fue ayer, no nos pasaron bien el reporte del CAMPRO, sino que únicamente el informe que viene de SENASA viene la cantidad por departamento, la cantidad de muestra analizada, que en ese caso habían sido cinco muestras analizadas, de las cuales una fue positiva. Lo bueno nosotros, lo que recomendamos y estuvimos todos de acuerdo, bueno, es pedir a los productores y a toda la gente que pueda llegar a tener algún caballo, es evitar los movimientos, o sea, nosotros estamos pidiendo por favor que se eviten los movimientos o traslados, salvo que sea de carácter urgente, poder trasladar algún animal por alguna situación, pero evitar todo lo que sean las concentraciones masivas de equino, ya sea cabalgata, algún encuentro hípico que se pueda desarrollar en la provincia, bueno, hasta el momento limitar eso y ver la posibilidad de no realizarse, debido a que para no tener algún caso o llegar a propagar más el estado de situación, por lo menos hasta que se normalice con el tema de vacunación, o sea, yo creo que en los próximos días ya va a haber disponibilidad de vacunas y una vez que cada dueño de los animales tenga el protocolo y el calendario sanitario adecuado con las aplicaciones de la vacuna pueda realizar los movimientos y los eventos que estábamos acostumbrados. Lo recomendable, incluso Senasa está, si no sale hoy, sale mañana, los productos habilitados para uso de repelente en equinos y bueno, y la gente que se va o tiene contacto porque o va a hacer visita a los campos, recorrida, bueno, extremar el uso de repelente y tener todos los cuidados.